Hola, qué bueno tenerte aquí. Cuando una persona padece de desorden de estrés postraumático, o PTSD, por sus siglas en inglés, es posible que sufra de depresión, ansiedad, aislamiento e incluso recurrentes recuerdos traumáticos. Sin embargo, este padecimiento es muy común entre hombres y mujeres, sobre todo si prestó servicio militar. Y así empieza la historia de hoy cuando un joven tras haber pasado varios años de servicio activo, tras regresar a su casa en Tallahassee, Florida, sentía que estaba desconectado. Su nombre es Peter Kukoulis, un ex marín de 26 años, aunque él estaba orgulloso de su trabajo en el Cuerpo de Infantes de Marina de IU, jamás se imaginó que experimentaría los síntomas del PTSD, acompañado de una gran depresión y frecuentes episodios traumáticos. En esta situación el apoyo de la familia es fundamental, además es importante recibir la atención médica adecuada. Fue cuando la madre de Peter decidió hacer algo especial para su hijo en Navidad. Se trataba de un regalo que estaba envuelto en un papel brillante de colores y decorado con un gran lazo rojo. Cuando Peter recibió el regalo, empezó a llorar y a medida que abría la envoltura salían aún más lágrimas. De repente notó que estaba moviéndose la caja de regalo. Luego, aparece una adorable carita que se queda viendo a Peter. Resulta que era una hermosa cachorra vivo, llamada Wille, que significa innegable voluntad de vivir. Inmediatamente Peter toma a la cachorra y comienza a besarla mientras caen las lágrimas por su rostro. Y en un giro sorprendente, el amor de Wille por Peter es casi instantáneo. Wille ha cambiado la vida de Peter. Lo ha hecho feliz luego de tres años muy difíciles, dijo Dena, la madre de Peter. Sabía que el Bigle era la indicada. Peter se unió a la marina el día en que cumplió 18 años y sirvió durante casi seis años. Estuvo muchos años en Afganistán, por lo que Dena cree que no solo ese tiempo en Afganistán cambió a Peter, sino que también un incidente específico que experimentó. Su unidad fue testigo de un trágico evento en el que un perro detector de explosivos y su entrenador fallecieron. Por una bomba junto a la carretera. Realmente no duerme, porque cuando lo hace tiene pesadillas sobre ello, dijo su mamá. Es muy sensible respecto de su país y siempre dijo que siente que debería haber hecho más. No le gusta hablar sobre nada de eso. Pero desde que Wille entró en su vida, ha estado trabajando duro en su recuperación, mientras recibe infinitas cantidades de amor y alegría de su pequeña amiga canina. No hace falta decir que los animales realmente son un gran regalo y son maravillosos compañeros. Los perros son ideales para ayudar a personas con PTSD. Los lazos que se crean entre ellos son muy fuertes y le llevan alegría a estas personas que tanto lo necesitan. Además ayudan a que vuelvan a relacionarse y a tener una vida civil nuevamente con más facilidad. Si te gustó este video, cuéntanos qué te pareció. Suscríbete al canal y deja tu comentario para saber que nos ves. Muchas gracias.